Hola, muy buenas noches a todos, todos. Hoy estamos aquí en Radio Polla Televisión Española ofreciéndoles en concierto en directo de uno de los mayores artistas que ha conseguido 100 suscriptores. Sí, lo han oído ustedes muy bien. Estamos hoy aquí en directo en el teatro de la chupacela porque tenemos a un autor que, por cierto, va a realizar lo que es su entrada. Así que, por favor, realicen un aplauso. Bueno, pues aquí tenemos al autor. Bueno, perdón, el propietario de producciones, Ayab, va a hacer lo que es nuestra primera partitura en control menor, control al suprimir, sostenido, que es el inicio de producciones Ayab. Vemos cómo se prepara el autor y escucha... Bueno, hemos presenciado el inicio de producciones Ayab. Ahí está. Agradecimientos del autor. Y, damas y caballeros, vamos a empezar... Bueno, nos dice que nos levantemos, que nos pongamos en pie. Chicas, sujetadas las tetas. Los tíos cuiden sus armas porque en un momento a otro va a coger su batuta de Nintendo Wii. Ahí lo vemos. Y se va a preparar para cantar el himno de producciones Ayab. Así que está observando. Ahí está mirando. Perfecto. Todo está correcto. Escuchamos. Impresionante lo que acaba de hacer Juanjo Bellic y parece ser que ahora se va a preparar con Aplauset y ahora mismo se prepara para realizar el cierre de sesión. Impresionante, damas y caballeros. Hemos presenciado lo que es una de las obras más importantes de producciones Ayab. No sé si vamos a realizar... Ah, no, mira, ahí está el autor. Va a quitarse los guantes. Se despide de todos. Ahí está. Aplauset. Se levanta y se larga. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado lo que es esta obra importante. Y ya sabéis, amigos míos, nos veremos en Radio Poya Televisión Española. Así que muy buenas noches y hasta luego. Usted ha llegado a su destino. Joder, me cago en la hostia puta. Así es como aparcamos helicópteros en mis tiempos. Mejor espero sentado al autobús. Hostias, pero si esa puta me debe. Quítate de mi camino, cabrón de mierda. Vamos, María Unpajote, fortalece esas piernas para que te la meta tu novio. Pues toma cañonazo del quince. Pero qué cojones es esta brujería de mierda. Buajajajajaja. Tenemos superpoderes. No nos vencerás. Joder, me cago en la hostia puta. Jajajajajaja. Observen la técnica de cómo viajar en tren sin pagar. Es muy eficaz. Mira, mami. Este señor está viajando gratis en el tren. ¿Puedo hacer lo mismo, mamá puta? Pues claro, hijito. Pero te recomiendo que estés delante del tren. Es más divertido. No, señores pasajeros de mierda. Próxima parada, la que me salga de los cojones. Joder, me cago en la hostia puta. Aquí voy, mierda. Si ya lo decía mi madre, eres gilipollas. Decía mi madre. Menos mal que Juanjo Belín me enseñó a cruzar la calle al estilo Coyochutí. Hostias que llego tarde al Puticlub, serán... Mierda, ya he acropeñado a alguien. Joder, me cago en la hostia puta. Bueno, no pasa nada. Continuaré mi viaje tranquilo y sin... Aprende a cruzar la calle gilipollas de mierda. Guaa, vale, se acabó. Paso de caminar, llamaré a un taxi. Oye tu hijo de puta para super taxi al rescate. Mujajajaja, no me vas a dar imbécil de mierda. Pues tomazás hijo de puta. Joder, pero que buen día hace para pasear en el parque. Observen la técnica de aparcar motocicletas. Salto de la muerte. ¿Veis niños? Así de fácil se aparca una motocicleta de los chinos. Genial, este es el mejor sitio para aparcar el coche. Lo dejaré aquí y... Joder, me cago en la hostia puta, pero que cojones ha pasado aquí... Vaya me estoy aburriendo, creo que me jarré una paja pensando en la puta que me tiré ayer que tenía uno... Pues toma inspiración hijo de puta. Mujajajajaja, he salvado la ciudad, soy un héroe. Alto ahí, detengase en el nombre de mis santos cojones, soy la policía. Nunca me rendiré hijos de puta, ni una furgoneta. Super furgoneta al rescate de... Guajajaja, hijo de puta cabrón de mierda, me cago en tu puta madre mancón de mierda. Ey, un momento ese banco me está amenazando, ven aquí hijo de puta que te voy a la... Guajajaja, has ganado esta ronda, pero me da igual tengo que destruir todos los bancos de esta puta ciudad. Pues sí, yo le dije a esa tía que me la chupara y lo hizo de tal manera. Guajajaja, pero que cojones me está pasando, no puedo destruir estos bancos, son invencibles. Mira mami, ese señor se está volviendo loco intentando destruir esos bancos tan bonitos. Callate niño de mierda, joder vaya hostia. Detengase en el nombre de mis santos cojones, no le vamos a hacer nada. Está bien agentes, me han convencido, va, pero que hostiazo me he pegado, cojones. A todas las unidades, necesitamos refuerzos para detener a esos super refuerzos al rescate de... Somos la puta hostia, joder. Por favor señor taxista de mierda, lléveme al puticlub más cercano que estoy cachondo. Quípete de encima gilipollas de mierda, esa no es la forma de subirse a un taxi. ¿Acaso alguien te ha preguntado tu opinión? Arráncale una puta vez, te tengo a todo un puticlub esperando, soy cliente. Vale, vale, que ganas. Vale, guaaaaa, hijo de puta. Guajajajajajajaja. Vale, aparcaré aquí el autobús. Guaaaaa. ¡Ajá! Vale, estoy hasta los cojones de esto, que me lleve Jacob. Hoy tenemos como película a dos policías muy tontos, no se lo pierdan en su canal de mierda. Mierda. Hoy en nuestro programa tendremos a las mejores putas de Vinewob, en su programa Vinewob por ridas, no se lo pierdan. La hora de emisión la que me salga de los cojones. Mierda. Pati, de mayor quiero ser puta. Joder, me cago en la puta con la niña de los cojones. Pati, de mayor quiero ser puta. Oye niña, como no te calles dejar una hueaaada. ¿Ha atropellado a alguien? ¿No sabe qué hacer? ¿Su hija va a tener un futuro prometedor como puta? Llame a nuestros abogados, donde le informaremos de todo y le joderemos. Mierda. Hola muy buenas y bienvenidos a su programa de Historia Cutre. Hoy hablaremos del movimiento obrero de las prostitutas. En el siglo XX la cuidad se desarrolló gracias a las prostitutas hasta que el jefe indio Rabo Gordo declaró la guerra a esta ciudad porque también quería prostitutas para que su pueblo creciera. Y fue una guerra de mierda. Prueben las nuevas barritas crucientes con sabor de extracto de perro mojado, son super deliciosas. Y no se olviden de tomar la pastilla del embarazo que te deja preñada al instante y ahora pasamos a nuestro programa de mierda. Muy buenas a todos amigos de la nave de la mierda. Hoy en nuestro programa tendré mierda. Después de la batalla en las Indias la ciudad prosperó hasta la segunda revolución industrial de las prostitutas. Las prostitutas generaron un valor tan alto que la gente se dedicó a la agricultura para que pudieran cultivar nabos. Y esta paz reino hasta la primera guerra mundial de las prostitutas. Mierda. Si quieres enterarte de las noticias de mierda entonces sintoniza con nuestro canal para enterarte de las tonterías que ocurren en esta ciudad. Guaaaaa joder que me estoy quemando. Cállate gilipollas que estás saliendo. Mierda. La primera guerra civil de las prostitutas enfrentó a dos hombres en aquella época, Benito Camela y Federico Chino el soplapollas. Pero según las leyendas dicen que había una tercera persona llamado Alejandro Gado que los mató y se que... Mierda. Bueno pues hoy les contaré un chiste, mamá, mamá, me pico una serpiente. Cobra. No, gratis. Mua ja 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 ja. Mierda. En la guerra civil también participaron los Poyon Tudor cuyo monumento está en el Central Park. Mierda. Bueno amigos, espero que os haya gustado, comentar, suscribiros y a tocarse los huevos. Cerramos sesión.